El doblaje español lo ha vuelto a hacer. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo con el doblaje español de Dragon Ball, en pleno 2019 nos han vuelto a sorprender. Y de nuevo le ha ocurrido a otro grandísimo anime, a nada menos que Jojo. Anime y manga que simplemente me encanta. Debido a que Jojo cada vez se ha hecho más famoso a lo largo de todo el mundo, en cuestión de muy pocos años ha empezado a llegar a España. Y si bien el doblaje de las dos primeras sagas ya lo teníamos, el doblaje de Stardust Crusaders no ha llegado hasta este mismo 2019. Y qué doblaje. Antes de enseñaros el destrozo que han hecho, me gustaría dejar muy claro que este vídeo no es un ataque a todo el doblaje de España, ni muchísimo menos. Digo sin ningún tipo de miedo que buena parte de las películas que se estrenan y de muchas series las veo todas dobladas al español de España. Y es que como a ver, hay estudios de doblaje muy, pero que muy buenos a lo largo de toda España, sobre todo los principales, que son los que se encuentran en Madrid y Barcelona. Pero de verdad que no entiendo qué ocurre en este país, que normalmente los animes hacen doblajes malísimos. O sea, malísimos. Por supuesto no es algo que ocurra en el 100% de los animes, porque por ejemplo tenemos Death Note, que tiene un doblaje excelente. Pero excelente. O sea, le pondría prácticamente un 10. O uno más reciente como puede ser Ataque a los Titanes, que tiene un doblaje que tampoco está nada mal. Pero por alguna razón me da la sensación que muchos estudios siguen considerando a los animes como algo de segunda categoría o para niños pequeños y que no merece la pena hacer un buen doblaje. Si no, no me explico cómo en pleno 2019 tenemos doblajes así de malos, tanto en traducción como en trabajo actoral, en series tan buenas como puede ser Jojo o la ya mítica Dragon Ball. En ese caso se puede decir que era en los 80 o principios de los 90, que casi no había en internet ni había nada. Y aún se podría justificar un poco. Pero por Dios, que ya llegamos al 2020. En fin, basta ya de chachara y vamos a lo importante. Vamos a empezar viendo la escena en japonés, para que veáis el excelente doblaje que tiene. El trabajo que hacen los japoneses en este anime en concreto es impresionante, pero impresionante. Sobre todo, Dio, es que es de quitarse el sombrero. Y la voz del narrador de todo, es que no se le puede sacar ninguna pega. Es impresionante. Creo que os vayáis fijando sobre todo en las voces de los personajes y también en los nombres de los ataques que hacen. Y sobre todo, todo lo que dice Dio. Los ruidos que hace, las risas, cómo habla, todo es absolutamente espectacular. Esta escena muy mítica. No, 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 no. Los que habéis visto el anime imagino que la gran mayoría lo habréis hecho en japonés. Así que imagino que ya tendréis claro el nivel de doblaje que tiene. Pero los que no, espero que os hayáis quedado sobre todo con la voz de Dio y los nombres de las técnicas, como cuando están dando puñetazos. Y ahora, momento de ponerse serio. A por el doblaje español. Ha llegado la hora del ataque definitivo. Esta será la última vez que pare el tiempo. La voz de Dio ya es... Una porquería. Es que no le hacen nada de justicia, o sea... Es que ni siquiera esto suena... Por alguna razón, Dio desapareció tras parar el tiempo. Cuatro segundos. Aunque Jotaro decidió dejar de pensar, al margen de lo que planeara Dio, al margen de cómo intentara atacarle, dado que él solo podía moverse en el tiempo detenido durante dos segundos, lo único que le importaba era cargar con Star Platina en esos dos segundos... Star Platina. Cinco segundos. De lo único que estoy seguro, Dio, es que en cuanto vuelva a ver tu careto, se me van a cruzar los cables. De entrada, en lo que es la traducción, ya han cambiado el nombre de una técnica. En vez de Star Platinum, Star Platina. Y la voz de Dio es, ablanda o claro, una porquería. Sobre todo comparándola con la japonesa. O sea, impresionante. Mejor sigamos. Seis segundos. Ven a por mí, Dio. La de Jotaro es decente. Toma, apisonadora. Toma, apisonadora. Demasiado tarde. No puedes huir. ¡Muchos segundos! ¡Uri! ¡Te aplastaré! ¡Uri! ¡Nueve segundos! ¿Pero qué demonios han hecho? Ya está. ¡Uri! 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 ¿Qué decir de esto? Sin duda la voz de Dio no vale absolutamente nada. O sea, nada. Y cuando están dando puñetazos los Ora Ora y Muda Muda, son infumables. El Ora aún suena decente, pero el Muda suena fatal. ¡Fatal! Comparad el original con este. ¿Por qué? ¿Por qué demonios nos tienen que maltratar con doblajes así? ¿Por qué? Me gustaría mucho que dejarais en los comentarios qué os ha parecido este doblaje. Del 1 al 10 que nota le pondríais. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte. Y por aquí te dejo otra escena que te puede interesar. Y no dudes en dejar un buen like si quieres más vídeos como este.